Soy Solomía, tengo 15 años. Yo vine de Ucrania hace 10 años y vivo con mis padres y con mi hermana Soriano. Estudio por la mañana en el Colegio La Purísima y por la tarde voy al conservatorio. Estoy haciendo cuarto de la ESO, primero de grado medio de flauta, he empezado este año. Quinto de grado medio de piano. Canto a veces con mi madre. Y luego con mi hermana también toco cuando viene ella de Granada. Yo cuando termine el bachillerato seguiré haciendo el grado superior de piano y aparte puede que siga haciendo flauta. Quiero empezar canto, poco a poco iré aumentando mi currículum. Me gusta mucho la música y disfruto haciendo eso, tocando el piano. Me gusta y me libero mucho cuando lo hago. Aparte de que no quiero dejar la música y quiero seguir formándome musicalmente, me gustaría hacer alguna otra carrera que me apoye en la música. Por si acaso, ¿no? Siempre hay que tener un plan B. Soy una persona precavida y quiero tener alternativas. La afición a la música me viene pues de familia prácticamente. Yo cuando nací, mis padres cantaban, estaban siempre mis padres escribiendo canciones. Mi hermana era pequeña pero también ya cantaba canciones compuestas por mi padre. Y mi madre también cantaba con mi padre, tienen un dúo. Cantaban en bodas también como ahora. Siempre estaba rodeada de la música. El instrumento que yo cogí ha sido el piano porque, bueno, mi madre quería tener siempre una pianista en casa. Yo fui pianista, yo fui la elegida. La música para mí es lo más importante de mi vida porque yo llego, me siento al piano por las tardes. Lo primero que hago es liberarme y contar a través de las notas lo que siento. Yo tengo amigos diferentes, ¿no? Amigos músicos y amigos no músicos. Eso es así. Uno me comprende muy bien y otro me comprende muy mal porque no saben lo que siento y no... Nosotros vinimos a España por mi hermana. Mi padre compuso una canción infantil para ella y participó en un concurso. El premio era un viaje a España. Entonces vino aquí dos meses sola, sin nadie, no conocía a nadie. La acogió una familia de cabras. Decidimos venir un año como turistas. Nos gustó el sitio, buscamos pisos y vinimos ya aquí para vivir. Como llevo aquí muchos años ya, pues yo creo que puedo decir que me siento andaluza. Con raíces externas, pero andaluza, en fin, yo le conozco. Aquí está mi madre. Hola. Yo soy Exana, la madre de Solomía y Soyana. Soy profesora de canto, pero ahora mismo estoy de cocinera. Porque cuando viene mi niña, muy rápido tengo que preparar la comida para poner la mesa porque yo le he quedado corriendo el conservatorio. Nosotros tenemos un lujo de poder preparar la comida de dos tipos, de ucraniana y española. Diariamente nosotros preparamos tejas, cocido, lo que le gusta, salmorrejo, etc. Pero cuando hay unos días especiales, preparo algún plato que es típico, por ejemplo, como este, que se llama pilmini. Se hace a masa, pues a mano, con carne picada. Y a la niña le encanta este plato. También tenemos otro plato, parecido al potaje español, ucraínsky borscht. Y la ensalada rusa, que es normal. Lentejas, mesares, pinta. La paella que prepara mi marido, Oleg, también, con nuestro retoque ucraniano. Y aquí, como podéis ver, tenemos muchos instrumentos. Este piano que yo toco para estudiar y lo disfruto mucho. El que toca el acordeón es mi padre. La guitarra es un bien común de la casa. Lo tocamos todos un poquito. Esta es mi hermana y ahora está estudiando en Granada. Ahí tengo tres fotos de Ucrania. Este es el paisaje que se ve desde mi casa, que es esa cosita que hay aquí. Aquí tenía, Seriana, dos semanas, catorce días. Y es la primera foto que hemos hecho rodeada de instrumentos. Rodeada de la música, literalmente.